¡Ay, qué guapo! Eso lo hace para jugar, ¿eh? Lo que pasa es que asusta. Porque hay que sumido. ¡Ay, qué bueno! La lora se esconde cuando me quiera verte. ¿Estamos guapos? ¿Sí? Mira, acá hay un buen chico. ¡Ay, qué guapo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Dónde va! No, no, no. No, no.